Enrique Ponce confirma el cáncer que tiene Ana Soria hoy 2022. Luego del conflictivo divorcio de Paloma Cuevas, Enrique Ponce reconstruyó su vida en Almería, donde convive con Ana Soria y se mantiene lejos de los medios de comunicación. Afortunadamente, el torero español pudo consolidar una vida de lo más tranquila en la ciudad andaluza. Durante meses, la situación sentimental amorosa de Enrique Ponce copó titulares, y quedó en el centro de la escena, como también sus negocios, que llevan años en pérdidas. Según su círculo íntimo, el empresario español atravesó una fuerte crisis con Ana Soria, porque podría verse prácticamente obligado a volver al toreo debido a sus apuros económicos. Más allá de sus intentos por remontar su situación financiera, los negocios del ex marido de Paloma Cuevas ya empezaron a preocupar en sus cuentas y por este motivo, tomó una decisión contundente. Además de entrenar a fondo para volver al toreo, Enrique podría alquilar su finca Cetrina para celebrar bodas. El pasado 19 de febrero, los colaboradores de Viva la Vida confirmaron que el torero español quiere utilizar sus 900 hectáreas de terreno para generar ingresos y mejorar su situación económica. Si siempre soñasteis con una boda en plena naturaleza, Cetrina es la ubicación perfecta para llevarla a cabo, dice el aviso publicitario que difundió Ponce. Según fuentes cercanas, el actual enamorado de Ana Soria alquila la finca con todo incluido por 5.000 euros. Tenemos amplias zonas verdes, con zonas ajardinadas y piscina. La finca es espectacular. Tenemos un salón por si tuviésemos mal tiempo, un salón cerrado. Dentro del precio del alquiler incluimos un loft para que pasen los novios la noche. Además, tenemos cuatro habitaciones dobles para los invitados, desvelaba uno de los asesores del torero español. Una vez más, quedó a la vista que Enrique Ponce atraviesa un delicado momento financiero. A pesar de su máxima preocupación, cuenta con el apoyo especial de Ana Soria, con quien atravesó una dura crisis, de la que ya salió adelante. Ellos tienen sus peleillas tontas, pero están muy bien y felices, declaraba una fuente cercana a la pareja del momento. ¡Es interesante! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.